Muy buenas tardes amigos, estamos acá en un video más y por primera vez vamos a estar cocinando en la cocina de la mamá de Karina así es amigos, buenas tardes para todos estamos en otro video más en la casa de Karina donde está la casa de mamá y vamos a ver que nos vamos a preparar bueno les cuento que el día de ayer nos dijo Karina pues que quería invitarnos a un almuerzo yo creo que al final cena va a ser vos yo creo que sí es que ustedes vieran que andando uno así en la ruta no puede poner un horario fijo uno porque no sé se le va el tiempo uno va a ver las horas como pasan de rápido las horas sí se van pero rapidito rapidito dijo y uno a veces se atrasa en otra ocasión y cuando siente uno ya se le fue el tiempo y al final que ya un poquito más tarde dijo ya como dice tú ya casi para la cena les cuento que aquí es donde este lugar vio crecer a Karina que rico el airecito cuando hacía sus berrinchitos cuando le contestaba la mamá cuando era chiquitilla cuando la mamá le quería pegar y salía 100 por hora corriendo puro conejo no le pregunte nada de esa mi mamá este es el lugar mamá y hoy pues nos invitó muchas gracias antes que nada Karina de nada porque yo ya me estoy imaginando desde que dijo ayer que iba a ser un pollo en crema dije yo ay mira don Juan que pasé pensando en eso yo creo que no dormiste creo yo esta comida es riquísima vamos a saludar a doña Olga primero doña Estela doña Estela gracias por darnos ahí su cocina doña Estela está bien no hay pena aquí pueden cocinar gracias pues hoy estamos acá en la cocina de doña Estela gracias doña Olga vamos a empezar en lleno así que yo le decía a Karina fíjese doña Estela que este es el lugar donde usted la sacaba corriendo con un cincho cuando no le hacía caso así le cuento yo a ella arriba de ese mangal se subía ¿qué? ajá cuando yo ya le ponía el uniforme todo la listaba le planchaba la ropa ya estaba lista empezaba con que no quería ir yo le decía andate porque te voy a dar chico se iba aquí ya decía yo que era mal cuando yo ahí pujaban de este lado se iba aquí y salía por atrás de las escuelas ay Karina o sea que las trampositas hacías trampas se subía arriba del palo le decía yo si no te vas a bajar yo te voy a bajar con la onda le le dio la piedra a la hoja y la agarró por un lado tiraba yo pero ella decía va 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 me va a matar pero no se bajaba más para arriba se iba decía que usted lo hacía por molestarla entonces agarre la hacha no le bota el palo no le bajaba de ahí le dije hoy bota ese palo se viene con todo el palo pero el palo estaba más pequeño donde yo le daba el golpe se movía venía para amar uy no ya viste Juan goce Juan porque usted no tiene su mamá que le esté contando sus cosas yo cuento también así fuimos todos miren ustedes y no vamos a decir será cierto porque lo está diciendo la mamá yo también yo me considero que así fuimos todo porque yo así pasé en esa ocasión también que no me gustaba estudiar no era que no me gustaba estudiar Juan lo que pasa que para antes de irme a la escuela me levantaban a las 6 y a las 6 y media comenzaban mis mejores caricaturas entonces no me quería ir porque yo quería ver mis caricaturas entonces un maestro de aquí que se llama Rubén me decía llegaste tarde tortuga otra vez me decías todo el tiempo entonces decía pero es que como quiere que yo venga más temprano si mis caricaturas salen de esa hora le decía pero Karina pero porque y decía pero Karina porque llega tan tarde es que yo tengo salgo de la casa monto monto no me acuerdo si la camioneta decía yo para llegar vengo tarde y como la misma parcela está en la escuela por eso me molestaban que yo viviendo cerca de la escuela y era la última que llegaba pero no sabíamos por qué y ahora sabemos de antes estaban unas caricaturas que se llamaban Oggi Oggi y las cucarachas y Jack y Pinky cerebro y una que se llama coraje el perro cobarde y todo eso si Victoria entonces pues vaya vaya hay una queja vamos a echar a empezar o sea que por eso es como eso bueno eso es la infancia de Karina o no le gustaba ir a la escuela y la de Mari a mi si me gustaba ir o sea Mari yo en el tiempo de que de que estuve chiquita en el primer grado no yo no fui a par me dió de primero a primer grado una vez pero me enferme y me sacaron de la escuela primer año o sea que grandota allí en la escuela pero si estudié 3 años ya con novio y en la escuela todavía 3 años ya tenía Pablito ya sí es el padrillo ya pues cada quien tuvimos ahí pero yo también le voy a hacer el reclamo a mi mamá ya quedé con todos los míos vaya hoy se desquita no me apoyaba cuando salía de batonista ustedes mi papá me acompañaba yo le decía mamá acompañó ay no 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 la escuela no me gusta ah porque yo se empecé a acostumbrar yo ya ve se queja la fina mi mamá a mi no me gusta salir aquí va a ella no hago así cuando mamá no compro a ella más ya vengo así que mi amigo sí porque doña Estela no se deja ver que pase ahí la calle o algo así o sea que usted no sale de aquí de su casa todo el día me la paso ahí prendí la pila y para acá y para allá le digo yo a ella ya va aplalé todo mi terreno quitando caminar solo de las círculos más antes sí más antes salía iba a traer mis víveres o iba a hacer más pero ya ahora me da miedo siempre que me caigo de una bicicleta pero sí puede manejar bicicleta bien pues ahora ya ya se fueron esos tiempos ya se fueron esos tiempos o sea que cuando tú participabas de batonista en la escuela el que llegaba a verte era tu papá era mi papá bueno a él no comenzaba pues papá pues en la escuela me dijeron que iba a participar este año iba mamá que él era hasta nos íbamos a la nueva a comprar las botas o los tenis o lo que pedían contenta y en la foto pues aparece mi papá al lado mío en una ocasión sí hice que mi mamá se fuera yo le dije no hoy sí se va conmigo fuimos hasta mogollón hasta allá fui a participar y la llevé o sea que o sea que ahí tener ahí tener las fotos de recuerdo Karina hay algunas porque va mamá que ya no aparecieron así como si esa vez que se llenó adentro de la casa todo se llenó parece que se fueron lo que son las fotos se ponieron varias cosas para el stand me imagino que fue no fue en estas temporadas hace poco fíjese como dos años cuando se llenó no se llenó adentro y así en lluvia normal con la tapazón que hicieron se perdieron varias cosas hace como dos años se perdieron lo que son por de nosotros se mantenieron muchos pollos todo o sea que el río se llevó todo sí nada sí porque cuando pasó el huracán están según contaban las personas que los coches los marranos andaban ahí sin dueños flotando en el agua las vacas también se empezó a llorar porque tenían nuestros pollos y eso debajo de la plaza está todo o sea que prácticamente esta casa se le inunda cuando el tiempo de lleno son las 11 de la noche y en la guajala y es que está en alto porque ahí tiene un buen relleno pero es chiquito pero peligroso chiquito pero peligroso una parola le digo yo a el sanjol es en lugar de llamarse la culebrita el río del diablo lo viene de poner en un rato se lo lleva todo le digo yo la mamá esa vez yo venía de la escuela mi mamá lloraba amargamente que no estaba mi papá no estaba yo y mi mamá tenía entonces tenía la pérdida mi mamá iba de la mesa abajo de la mesa no subí yo solí que feo todo esto se me viene ahorita que compusieron ahí el puentecito ya no este año que fue de invierno se sale así pasó el agua y un poquito pero no entró no, hoy no entró ya ayudó más no fue tan fuerte el agua hay años tal vez tiene más espacio el puente debe ser como hicieron allá allá delante de este abrieron otro ya conseguieron otros toneles para pasar a más el agua ajá ya dejaron más ancho por eso que como coger más el agua bueno pues hoy vamos a estar acá almorzando miren quien llegó allá miren quien llegó les presento un visitante gringa gringa para adentro gringa va para adentro esta chivita siempre se me sale allá va es por demás de tenerla sí es la mía y se regresa solita ya no tengo pena una hora y debe venir de tenerla dejala que va a echar su colazo a la calle así lo hace déjalo que va a pasear a tomar su rumbo ya se va a la tienda a comprar ahorita no está mi papá en la que está viendo telia cómodamente está viendo y me cambié y le digo papá me retiré casi el control ya veniste mocillo yo digo a veces molesta a mi papá papá la gringa ya quiere salir en la tarde a visitar a la aldea porque no me decís a mi mejor directo o sea que gringa se llama chivas ya venía con el nombre así y es la única es la única yo pensé que iba a decir a Karina como aquel que decía tengo una mi vaquita por ahí ganadal tenencia ya sabes ese chiste no 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 la vamos a contar ahí entonces